... Steven Kelly, ex agente de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, afirma que un enfrentamiento abierto entre la OTAN y Rusia es cuestión de tiempo, en una entrevista concedida a la cadena iraní Prestidi. ¿Qué ley califica de pura hipocresía la actitud de los representantes de la OTAN, cuando afirman que no buscan la confrontación con Rusia, mientras despliegan más fuerzas en el este de Europa? Según el ex agente de la CIA, el despliegue de las fuerzas de la OTAN cerca de las fronteras rusas es una provocación sin precedentes, que el país eslavo no había visto desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Según el ex agente, Occidente está buscando una confrontación con Rusia, y afirma que la única cuestión que queda por dirimir, es saber cuándo va a producirse dicha confrontación, afirmando que podría suceder este mismo verano. Según Kelly, no se trataría sólo de un evento internacional, sino que también serviría como pretexto para introducir medidas draconianas en los mismos Estados Unidos, donde se implantaría la ley marcial aprovechando el conflicto. Lo cierto es que las afirmaciones del ex agente de la CIA parecen ser muy exageradas, aunque cabe destacar que según él, no tienen por qué cumplirse este mismo año, sino en un futuro indeterminado. Veremos si estas previsiones cuasi apocalípticas tienen algún sentido o no. Gracias. 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 Gracias.